Donde no se puede ahorrar luz es aquí en la ciudad, en el clima caribe, en la costa caribe, donde nos venden el kilovato a 1.065 pesos. Usuarios descontentos se reunieron este lunes 26 de febrero en la Plaza Alfonso López de Valledupar para expresar su malestar y presentar quejas contra la empresa Afinia. A pesar de la convocatoria encabezada por la Asociación en Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Servicios Públicos, la ausencia del superintendente Dagoberto Quiroga generó tensiones entre la comunidad. La directora territorial noroccidente de la superintendencia, Rebeca Padilla Durán, explicó que el superintendente no asistió a la jornada porque tenía compromisos previos, incluyendo reuniones con las juntas directivas de empresas y eventos en el Congreso. El superintendente tenía unos compromisos anteriores, ya tenía la agenda bastante llena. Él, de hecho, está haciendo unas reuniones con las empresas, con las juntas directivas de las empresas, con las personas de las empresas que pueden resolver de fondo las problemáticas que tienen los servicios públicos en Colombia. Padilla Durán destacó que la jornada busca resolver de manera conciliadora las quejas de los usuarios, enfocándose en casos como ruptura de solidaridad y estimaciones de consumo. Por eso hemos venido nosotros desde la dirección territorial para poder llevar todos estos insumos a los delegados de energía y gas, al delegado de acueducto, alcantarillado, aseo, a todos los directores técnicos y a los delegados. Este insumo que traemos nosotros de aquí para que ya ellos, cuando vengan acá, pues tengan algo que proponerle a los usuarios, decirles cómo va a trabajar esta superintendencia de ahora en adelante, ya conociendo esta problemática a detalle. La comunidad, sin embargo, expresó su preocupación por la falta de presencia del superintendente, instando a una pronta solución a sus problemas con Afinia.